Te muestro el cambio que le hicieron al CAR, básicamente es lo siguiente Los siguientes francotiradores agresivos ahora adoptan el nivel más bajo de retroceso Utilizan la configuración de retroceso a la que anteriormente solo tenían acceso el CAR y el SWISS Básicamente aquí todavía no han hecho el cambio, no te he dicho el cambio Además, hemos hecho una ligera reducción de flinch en este nivel Pero antes de seguir con el video, te quiero decir que esto que estás viendo aquí, ¿verdad? Pasó primero en directo de mi canal de Twitch, que es Kestico Esto es un directo resubido de Twitch a YouTube, por si acaso Por lo que si te gusta el contenido, te puedes suscribir y activar la campanita Y además lo puedes ver en directo, primero, allá en mi canal de Twitch Que te recuerdo, es Kestico, lo tienes en el comentario fijado y en el link de la descripción Ahora sí, seguimos con lo que sea que estéis viendo, no sé, ¿por qué me veis? O sea, que el CAR 98K y el SWISS ahora tienen un poquitico menos de flinch cuando te disparan El flincheo es cuando a vos te disparan y la arma hace pa 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 Dependiendo del arma puede hacer pum, o dependiendo de si es un armita o su fusil Se mueve un poquitico, no tampoco mucho Pero con el tema de los snipers sí que es un poquitico molesto Porque te disparan y ajá, tenéis el tiro, te disparan, la mira se va pa' arriba Dispara ahí, no diste el tiro Pero ajá, tiene un poquitico menos de flincheo Por lo que si te disparan se va a mover un poquitico menos Básicamente eso es todo el bufeo y todo el mundo Ay, Dios mío, qué es esto Dios mío, qué es esto, mejoraron el CAR Bro, oh my god, nuevo meta, bro, ¿viste el TikTok? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Viste el TikTok, bro? Y yo, callate la boca Pero ajá, ok, vamos a probar el CAR Que en verdad, desde que salió el nuevo mapa No he usado el CAR Eso sí es verdad Porque ya está utilizando el CAR de Vanguard Que está bastante, bastante god Pero ajá, vamos a volver a utilizar el CAR Vamos a utilizarlo en Fortune Skip Porque no hay más nada Mañana llega Raybird otra vez Mañana prendo directo tempranito Mañana prendo directo una hora antes de que salga Raybird Y vos sabéis, típico, típico día de actualización entre comillas Jugamos Raybird, jugamos Fortune Skip Caldera no Pero ajá, jugamos Raybird y jugamos Fortune Skip, ¿ok? Eso es mañana, obviamente También mañana la cosa es que tenía que jugar Bueno, tengo que jugar Rust con Borrasca Pero Borrasca quiere que yo juegue Rust a las 8 de la tarde Que las 8 de la tarde son 2 horas Y es a las 2 de aquí Y a las 2 de aquí eso es muy temprano O sea, sería ¿Qué pasó? Que dijo Galex, ¿a qué hora sale Raybird? Que yo sepa Debería de salir a la 1 A la 1 Miami, me refiero Debería Sí, a la 1, ¿verdad? Sí, a la 1 10 a.m. 10 a.m. PT 10 a.m. Pacífico A esa hora se habla en las actualizaciones Entonces voy a prender directo A las... ¿Qué hora sería? A las 11 a.m. Hora central de México, ¿verdad? Y una horita antes Probamos Raybird Y después jugamos Rust con Borrasca Lo que pasa es que Borrasca quiere prender directo Fucking tempranísimo Y yo no quiero jugar Rust tan temprano Yo lo quiero jugar un poquitico más tarde Entonces a lo mejor vamos a tener que jugar Rust Solos O Jugamos Rust un poquito con Borrasca Le digo, bro, come on, man Quédate, perrita, quédate Y se queda y jugamos Rust ¿Ok? Espero que todo bien Dale, Galex Espero que todo bien con vos también Cari Palos de Cali No voy a usar los palos de Cali Mañana No, pasado mañana usamos los palos de Cali Pasado mañana es viernes Pasado mañana usamos los palos de Cali Porque, ajá Mañana no quiero usar los palos Porque Vuelve Raybird No quiero sufrir Pero ya después el viernes puedo sufrir No tengo problema con sufrir el viernes, chat Ningún fucking problema I don't care Calos de Pali Mentira que dije Calos de Pali Me vuelvo loco ¿Qué le hicieron al car? Exclamación, buff car En el chat, pana Está en el título No me está gustando Esta perra está dropeando frames No dropear frames No dropear frames Puño y escudo Come on, man Come on, man Ya, yo le voy a quitar el ¿Será que le quito el silenzador al car? ¿Se lo quito? ¿O no se lo quito? ¿O sí se lo quito? ¿O no se lo quito? Uy, el lag ¿Qué lag? ¿Se lo quito? ¿Se lo voy a quitar? Es que no Si, si se lo... Nah, nah, déjale así Déjale así Déjale así, déjale así Déjale así, déjale así No lo voy a quitar el silenzador No lo voy a quitar el silenzador No, el silenzador lo hace especial Por eso por ese silenzador Vamos a dejar el silenzador What the fuck? ¿Qué te acaban de hacer? Entonces mata exactamente igual que antes Sí Básicamente Mata exactamente igual que antes Solamente en el único momento En el que afecta el cambio al car Es cuando te disparan ¿Ok? Si no te están disparando Es igual como si antes de la utilización O sea, no tiene nada que ver No tiene literalmente nada que ver No, no me nalgueé caballerosamente Pero no creo que lo ocupes de largas O sea Es un poquito mejor Porque sí A cercana distancia Ahora es cuando necesitas usar el car Tipo Medianas cercanas Porque ya lejanas nos mata una bala Entonces claro Es más posible que A cercana A mediana distancia Te empiezan a disparar John Gracias por esos 5 subs de regalo De nivel 1 What the fuck? John Come on Man No empecemos John No empecemos John No empecemos Gracias por esas 19 subs de regalo En total en el canal Pana Gracias por el apoyito Hey chat Quiero que a la persona Que le tocó la sub Se la agradezca Ya Pero hey Ya A John oíste Ya O sea, te está ahí tardando Te está ahí tardando ¿Qué armas meta de subfusiles? El nuevo subfusil Bro O sea Es un abuso total No tiene sentido ese arma Bro Yo solamente digo eso Uy Se revivieron Ah, estamos en solos Verdad, verdad, verdad Ok Me voy a calmar No me tocó Así que Que se joda Pero ¿Por qué vos seas así, bro? Why do you like this? Bro Dame un poquitico Ah, no, ya tengo Ok Déjame ver si puedo Bueno, es que ya tengo Mochila Tengo el dinero Tengo MP40 Ok Vamos a comprar la clase ¿Qué me dio? Ah La caja, verdad La caja de munición Bueno, no importa Vamos para arriba Déjame agarrar la raza Eso Fuck Ah, silencio mortal Bueno, no La cagué Fuck Chat Cagada monumental Porque si tengo El silencio mortal No me puedo Comprar la clase Tengo que esperar Alguien como una perra Mira, mira, mira Ok, ya Tiene que esperar Una perrita Eh Drag Que ingresen Por eso Tienes bits Para ¿Qué dice? ¿Jugarías Apex Legends? Seguramente A mí me gusta mucho Apex Pero claro No encuentro Muchos momentos Como para Para jugarlo Y tal Eh, por cierto Chat Hoy, verdad Se suponía que íbamos a jugar Fórmula 1 No te vi, bro Hoy se suponía que íbamos a jugar Fórmula 1 El nuevo, el 2022 Lo que pasa Es que yo en el horario puse Tarkov Para el viernes Porque pensaba que el wipe Era el viernes ¿Por qué? Porque cuando hay un wipe en Tarkov Que se reinicia todo el inventario De todo el mundo No lo dicen ¿Ok? Lo dicen que si Una Un día antes de la actualización Entonces la gente Suponía Que era el viernes Y yo Bueno Ok, pongo Tarkov Para el viernes Y empezamos desde el wipe Pero no Hicieron el 4000 de IQ Si Cambio Placa Cambio de arma Carre Headshot Y Ahora Es hoy el wipe Bueno, fue hoy el wipe Entonces, claro Yo no quiero empezar El fucking viernes Cuando ya todo el mundo Tenga su armadura y tal La idea de Tarkov Es empezar desde cero El primer día Con todo el mundo Desde cero Entonces vamos a mover un poquitico De Tarkov hoy ¿Ok? Y mañana Y bueno El viernes Que era lo de Formula 1 Hacemos ¡Ah! Perra Me ha matado este mismo tipo Cuatro veces No sé hablar hoy De pana No puedo Concentrarme en la partida Y hablar Y el viernes Que era lo de Tarkov Hacemos lo de Formula 1 ¿Te parece? O sea, hacemos un Un switcheroo Hacemos un cambiecito En el horario Y ya está Así mejor Fuck ¿Ya viene la tormenta? Ah no Si, ya viene la tormenta Ok, nice Pensaba que apenas Iba a empezar A cerrar Pero bueno O sea, por si acaso Si te preguntabas ¿Hoy no era el Formula 1? O sea Si, pero Lo cambié Básicamente No es que no voy a hacer Formula 1 Es que lo cambié De día Y ya Lo intercambié ¿Qué no vas a probar hoy? Solo car Solo car Yo creo Es que le Tengo ganas de jugar Dark Go Hoy Tengo ganas de ese juego Porque es que ese juego Va a ser como el modo Bueno Ese juego Es como el modo De meseta Que va a salir De Modern Warfare El que se filtró Y tal Entonces claro Quiero empezar a jugar Ese juego Para ver como funciona Y tal Porque no es lo mismo Con Battle Royale Es un survival De extracción Rarito Con Battle Royale ¿Me entiendes? Entonces si Está un poquitico raro Agarra tu caja Gracias No es malo John Gracias por esas Otras dos subs De regalo De nivel 1 John Para bro Es en serio Totalmente en serio Te lo digo Para bro No es necesario Que regalei subs No es necesario Que regalei subs Eh Mare Gracias por esos 85 bits Aquí le tocó A Johels Y a Lord of Lights MX Gracias 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 Mi compadre O agarra de 6 La sub A John O regalai una sub Una de dos ¿Oíste? John Johnless ¿Cabía un tipo arriba? Cuidado Ok Nice Pensaba que le iba a choquear super feo Y me iban a matar La choquee super feo Y me mataron Te iba a regalar mil subs Pero que bueno que no es necesario Bueno Tampoco así Pero Como Oh No pero en verdad no es necesario Si ya llegamos a mil subs Y nos mantuvimos por unos cuantos días Así que I'm happy with that Hacia tiempo que no llegábamos a mil subs ¿Oíste? Pero es que este mes fue muy raro Este mes parecía yo gringo O sea 50 subs regaladas 25 70 20 Y yo What? De repente un tipo Bro ¿Cuánto va para pagar directo? 5 mil bits Si yo What? No sé Hoy tuve un poco Este mes tuve un poco gringo No te voy a mentir Ah Dejame ver si puedo volver a conseguir mi arma Ok 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 Aquí no es Ah Ok Ahí no es Y mi loot Ese es mi car Ese es mi car Agacho baby Ok Ok no importa Tenemos lo importante Tipo bro Yo sé que yo soy O sea Come on Pero Calmate Hace línea ¿Vos sabéis? Hace un poquito de línea Y ahora que estoy con buen ángulo No hay nadie Espectacular Me volteo Me matan Va poco lag Si ya te dije Si ya te dije que estoy dropeando frames Porque el fucking Aquí llovió Y duro Entonces el internet está un poco irregular Digamos Espero que con el tiempito Se vaya arreglando Mi madre Está ahí vos bendecido por Jesucristo Ahí está Está ahí vos bendecido por Jesucristo Ay te doy blanco Italia leal Gracias por esos 35 bits ¿Qué dijo? Pa' ver No lo veo No lo veo No lo veo No lo encuentro Ah no dijo nada Bueno gracias por esos 35 bits Ey yo 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 What are you doing my boy? ¿Qué estamos haciendo? Oh ¿Es slide bro? Mal que bride el car Bro es que En verdad Si te soy sincero No sé cómo usar el car en este mapa Si te soy totalmente sincero No lo sé usar O sea es raro El car de Vanguard Si lo sé usar aquí pero El de Modern Warfare no Hay un tipo arriba Mío Yo puedo hacer esto Eso está un poco raro Ok No estoy muerto ¿Qué es lo que me he que esto? ¿Qué es lo que? Ya va ¿Será que me puedo ir en O no me vas a dejar? Estoy muerto ¿verdad? Vámonos A Darien Gracias por esos 100 bits Y Luki Gracias por esos 15 Pana Por detrás De bolas Que yes Estoy muerto Ataque de racismo enemigo Tengan cuidado Movede Ok No estuvo tan mal 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 Yo creo que voy a tener que poner Triojo este O quads Si quads Solitarios Está Ey Asqueroso Y el internet también Ok bro Es que yo sabía Yo dije Voy a buscar esa caja Porque tengo steams Y lo voy a necesitar Claro Claro O sea Esta partida Yo vengo Hago así Me disparan Miro pa'lante No hay nadie Hago así Me disparan Miro pa'lante No hay nadie Hago así Me disparan O sea He tenido Un timing En esta partida Bro Es cierto que DMZ sale al principio Del siguiente año O sea Va a ser algo aparte De Modern Warfare 2 Esos son las filtraciones O sea A mi me gustaría Que fuese así En vez de que Salesse con Modern Warfare Porque si sale así Es gratis ¿Me entiendes? En cambio Si sale con Modern Warfare Hay que pagar 60 dólares Pa' usarlo Y a lo mejor No se aprovecha Tanto el modo Porque no es lo mismo Que tengáis que pagar 60 dólares Por un fucking modo A que sea gratis Lo probéis Si no te gusta No lo jugáis Y ya está ¿Me entiendes? O sea Y aunque sea bueno Mucha gente no va a pagar 60 dólares Simplemente para probar algo A ver si les gusta Si me entiendes Y así la gente que juega a Warzone Puede ir para DMZ Y viceversa O sea No se Está bien ¿Cuánto durará hoy Que mi internet está de lasco? Algo normal de Venezuela Yo digo que Dependiendo de Tarkov Tres horas y media Maybe Loco El directo va malísimo Que olay ¿Por qué va tan mal La perra esta? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago para que el internet vaya bien? No puedo hacer nada Daniel, es que no tiene sentido Nada de lo que decir Gracias por eso ¿Qué es eso? ¿Cómo se nos fue el notebook? ¿Qué droga? ¿Bajan los frames de repente? Sí, eso es lo que pasa Cuando dropi hay frames Bajan los frames de repente Bueno, si sigue así Déjame ver si No sé Es que ¿Qué puedo hacer? A veces Con cerrar el OBS Se reinicia bien ¿Puedes mostrar tu sensibilidad Con los multiplicadores? Exclamación sense En el chat Exclamación sense Y te sale Ni modo A comprar otra PC Yes, sir Nivel 16 1732 Chat Soy nivel 86 No me quiero Insultar a mi mismo No Pero eso está un poco Virginator O sea Eso está un poco Virginator, bro Eso está un poco Virginator Se notó que me gustó el mapa Dame el dinerito Loco Ese loot Siempre sale O sea No ha habido Ni una sola partida En el que ese loot No salga Y me encanta Ahí lo voy a ver Silencio mortal Silencio mortal Dame algo bueno Ok Uy, Gucci Vamos a comprar clases Ay, no hay tienda Perra Mira cuánta gente De aquí Dios Es una Blixen No es una Welgon Hace tiempo Que uno usa la Welgon Ahí está Bueno, no importa Ahora sí ¿Por qué no la puedo activar Mientras que estamos en el En la escalera? No entiendo Solo vengo a renovar mi Prime Ok, yo veo un tipo ahí Pero lo voy a ignorar Stroke Gracias por esos 10 meses de Prime Para mi amigo de Wattacral Espero que te siga otro contenido Solo vine a renovar mi Prime Ok Está bien Gracias por el amor Y si TikTok tenía razón ¿Cuál es la razón de TikTok? A ver Loco Sentea la caja Literalmente la sente Perra Voy a agarrar esto Simplemente para destrozarlo Porque yo soy así Vale, que aquí hay gente ¿Oíste? Bastante Cuidado Déjame curarme Y déjame recarar Siento que aquí hay demasiada gente No te vas a ver No te vas No te vas Alguien te está disparando No lo veo Tremendo No scope Ok, voy para arriba Igual flinchea bastante ¿Oíste? O sea, no es como que no se mueve Gente arriba Rápido Rápido Morita por favor Viene por abajo Dispara No dispara No dispara Subí Burro Cuidado ¿Puedo? Placas Gracias No dispara Se quedó estúpido Deslizándose No sé qué hizo Pues Vos te imaginais Vos te llegáis a imaginar que yo hago eso El Chucho, gracias por eso Fade de Beats, pana Y se murió todo el equipo ¿Cómo se puede creer esto? Había mucha gente aquí Había mucha gente aquí ¿Es una canción? ¿O cómo es? No sé por qué me mutié Literalmente le di a el botón de muti No puse pared Gracias el caca por eso sí en Beats, pana Buen nombre, y el guay Gracias por ese premio, bienvenido al canal Espero que te guste el contenido, pana ¿Cómo estamos? Chat, exclamación boofcar Y te dice, ok Calma, exclamación boofcar Y te dice Ese Ese tono de qué es Fuck, es de un teléfono Ay, no me acuerdo Me dieron flashback de algo De pana, ese tono me dio flashback de algo Fuck No me suena ¿Cómo que no te suena? El Nokia El Nokia Se me salió un pedazo de saliva La arena para despertarse Ya, ya, ya De un Samsung Sí, sí, sí O del Nokia o del Samsung Una de dos Tremendo flashback que me acaba de pegar De Vietnam, oíste Flashback de Vietnam Jijos ¿Vos querés que te parta la cara? Yo te vi un Alcatel Ay, bueno, re asusto Que bueno, Alcatel a lo mejor es una marca Ah, no, Alcatel No, sí Alcatel lo venden en diferentes partes No solamente Venezuela, ¿verdad? Estoy preguntando Alcatel Es que no sé Como no he ido a otro país Y veo un Alcatel No te sé decir Sí Ok, nice Es que tiene nombre de algo Que solamente harían en Venezuela ¿Sí me entiendes? Alcatel ¡Otro hitmarker! ¡Vamos, hombre! Sí lo venden Pero es una cochinada Ya te entiendes Me estoy dando cuenta Que como no de ahí el hecho Tenía que dar mínimo Tres tiros para matarlo Mínimo, mínimo Tenía de gracias por ese 100 bits Para Yo te estoy viendo Tanto curseado del día Las fresas no son vallas Pero las bananas Sandías y aguacates Sí lo son Buena tarde, señor Ya va ¿Qué? Las fresas No son vallas ¿Qué? Hello Llegaste a tener un outpost Yo no Mi hermana A menos para winery Again Mandé a arreglar mi play Y no me llegará Hasta dentro de una semana Mandaste a arreglar tu play Ahorita mismo no es más O sea, bueno Depende de lo que le mandaste a arreglar No, también Pero no sale mejor Tipo, comprar otro play Y ya está Digo yo No sé Pero también depende De cuánto costó Lo que le mandaste a arreglar Y qué era Y tal Porque es así Lleva ahí un play Con Siete años encima Seis Y a lo mejor Arreglarlo Te cuesta casi que lo mismo Que comprarte otro Yo creo que es mejor ¿No? Comprarte otro Y ya está El ventilador Y el disco duro Ah, ok Nada, eso Baratito entonces Con qué plata No somos que esto Me refiero Que también dependía De lo que le iban a cambiar Si tenías que arreglar el play Porque el fucking play No te prendía Ok Comprarte otro Y ya está Pero si le vas a cambiar Algo tipo de mantenimiento Ventilador Y disco duro Entonces no Solicito misión De reconocimiento Oh shit What the fuck Bro No me viste Bro No me viste Creo que no Vámonos Y yo pensaba Que me había visto Viste Porque yo dije Me acabo de deslizar Enfrente tuyo Driftee Literalmente Enfrente tuyo Acabo de agarrar Una curvita Vamos para la tienda Nada PEM Hay gente Tienda Pirra Como lo supo bro Me metí Donde no me llamaron Yo estoy muerto Déjame Cómprame clase Ya Tania Gracias por Sus 50 bits Oye Si una mujer Que propusiera Matrimi Mola Como sería Tu propuesta Perfecta Rápido What Pregunta ¿Cómo salí Vivo de ahí? Respuesta Ni idea Vamos para arriba Vamos para arriba Vamos para arriba Vamos para arriba Vamos a poder Acero Mamabicho Ok Lleva Uf Tuve un poco Treambolic El comprar Esa clase La verdad ¿Puedo subir? No puedo subir Ahí Ok Estoy muerto Yes No me remate ¿Por qué volteaste? Y se acabó La part... Chat ¿Sabéis lo difícil Que es quedar Top 8 En quads Top 8 En quads ¿Sabéis cuántas Squads Hay en squads? 10 Top 8 ¿Sabéis? No, no, no Acabo de ver algo Eh Oye Néstico Si una mujer Te propusiera matrimonio ¿Cómo sería Tu propuesta Perfecta? Eh Con que me diga No te voy a Ser infiel Yo Señora Llegate Pero acabo Acabo de ver algo Muy gracioso Que aquí Hay gente que a veces Por ejemplo Tiene el simbolito De 999 más ¿Sí me entiendes? Y son mensajes Pero es que Daniel Tiene uno propio Del récord Más 99 Suspensiones Yo me vuelvo loco ¿Cuántas tienen total? No puedo ver Cuántas tienen total La verdad Miren Miren Esto es por directo Esto es por directo Ok Está bien Loco Porque va mal El internet Porque no es que Está mal Y está mal Es que está Inconsistente Y cuando está Inconsistente Es que no No puedo hacer nada Porque si estuviese mal 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 De que no baja más Entonces yo vengo Reinicio el internet Reinicio el PC Y lo hago Pero es que va bien Y después va mal Y después va bien Y después va mal Y después va bien Y después va mal Y es como que bro Te decidí O te meto una cacheta O sea Si yo puedo conseguir El dinero para la clase Sin tener que pasar de aquí Muchísimas gracias Yo vengo Me devuelvo Y compro mi clase Dios me lo bendiga Van por arriba Va bien Va mal Va bien Va mal Va bien Va bien A cazarlos Esto de De Capitán Butcher Es con Con caldera ¿Verdad? Desde caldera Hostio drogado Es que no son También escuchar La misma voz Del anunciador En mi personaje Es un poco Tripe No te voy a mentir Aquí me da che Bro We are Gucci We have the car Y no hay nadie En winery Raro 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 Ok Besita A menos Ese UEB Duró más Ese UEB Duró Dios mío Duró Dos pasadas Ese fue lo que duró No sé si ir para Keep O ir para Lava Vele Carroñero completado Es que creo que En Lava Vele Puedo hacer más kills Así de hecho Y tal Por la gente En los techitos Y eso Pero también en Keep Hay mucha gente En los techos Pero claro No están tan Como que Expuestos Yo no voy a ensay Bro Bueno Vamos a ver Si, si Vamos a buscar Vamos a parar El VVL El VVL Es que vi a un tipo Volando Hay un tipo en el techo No Minimo, mínimo Vi un tipo volando Tiraron una clase ¿Cómo que no? Mi madre Menos mal Que me quité De ese techo Viste Come on man Come on man Come on man Compa El compa no puede hacer nada No, pero no importa Es que va súper rápido Y es imposible Para mí trackearlo Tengo un ¿Por qué me huele A stream sniping? ¿Por qué me huele A stream sniping? O sea No me mato Por stream sniping Pero ¿Por qué? ¿Por qué me huele A un caso un poco raro De ¿Por qué me rematáis? ¿Si me entiendes? ¿Por qué? ¿Por qué me hacía el remate? Ah, eso está raro Ah, a menos Para winery Otra vez En winery hay gente Lo que es que no hay Nadie en winery Vamos para acá Mira Aquí está Medio planet Y mi clase Y mi clase Y mi clase Y mi clase Es que Ya No pueden haber Tres clases Al mismo tiempo Tremendo timing Tengo gente atrás Gracias compa Es que yo sé que Si me tiro aquí Esto es un desastre Pero bueno No importa Vamos Yo le di a X Yo le di a X Yo le di a X Ok Con que el compañero No se muera Ya, listo Está bien Está bien Está bien Está bien Ahora sí Es que esto Esto yo lo hice Chat Esto yo lo hice Tactic Táctico Táctico Porque mira Ahora es táctico Ahora caigo en la clase En graveyard Y me voy Pa' terraces Bro Por Dios Vos creí que Todo tiene una razón De ser Snipeazo en la cara Snipeazo en la cara Con que Carnage no se muera We are gucci Fue choqueadita Fue choqueadita Vamos a estar claros Fue choqueadita No agarre eso Te vas a morir Ok, nice Ese conflag está bonito Loco FFR Type 100 Cuidado Bro O sea Vos te querés morir Literalmente Hablando Pregunto Ya Enemigos 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 En la zona ¿Hay enemigos En esta zona O estoy Ok, me voy a ir por aquí Me agarra la zona Ah Me agarra la zona Ok Calma chat Calma Como salgo yo de aquí Sin que me maten Pero ¿Cómo hago Pa Pa Derila Eso Loco No encuentro la manera ¿Qué botón le tengo que dar? Estoy muerto Cuidado Casi me muero Este I almost died In the mouth Fogger Mmm Extracción de efectivo Completada Sí, sí, sí Estoy en el Aquí hay más gente Campeando No sé si me gusta O me asusta ¿Qué es este título? Sogoro Sogoro Escúchame Sogoro Escúchame Ayer todo el mundo ¿Qué es esto? Viste que bufearon el car ¿Qué es esto? ¿Es verdad que bufearon el car? ¿Qué es esto? ¿Ya probaste el car? El car mejorado Y yo ¿Qué droga? ¿Estás hablando de mi amigo? ¿Sí me entiendes? Y entonces después Me puse a ver la nota del parche Y sí Le redujeron el flincheo El car Que no es un bufeo Pero ya que todo el mundo Está diciendo que esto Probaste el car mejorado Vamos a Probar el car Mejorado Sogoro Sí, sí Sí Y yo doy una bala Y yo doy una bala Y yo doy una bala Agárrala 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 Pero no doy una bala O sea, es increíble O sea, malísimo ¡Ah! ¡Ah! Miembro del pelo Le hicieron Pero esto se sigue moviendo Pero igual Si en las notas del parche Dice que lo mejoraron Entonces lo mejoraron Seguro Ya está Déjalo así Te quiero ver Loco No doy ni una sola bala Es increíble No, broma 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 Entonces, claro Con esos Este Con eso Con ese cambio Todo el mundo en TikTok Y que mejoraron el car Tal Baby Eso fue colateral Te acabo de partir La armadura Y te abatí Anda, a dormir Anda Car mejorado Arriba España Arriba España Arriba España Oh, chico What the fuck No te vi Este Entonces todo el mundo Y que No Car mejorado En TikTok Tal, tal, tal Como que bro No Entonces vienen Para el chat Y dicen Que esto Probaste el car mejorado Pero en el TikTok Nos ponen Que fue una cosa Toda nula Estoy muerto Pensaba que sí Ya Gente arriba Loco Aquí siempre había tienda Car mejorado Car mejorado Más TikTok Me suena un poco AntonioGamer69 Exacto No, no Es que yo me di cuenta Fue porque Ajá La gente lo vio en TikTok Y que car mejorado Y yo Eso es clip Y que Entonces después Y que Sí, sí Lo mejoraron Y yo Para ver si lo mejoraron Me metí la nota del parche Y si lo había mejorado Pero Tampoco fue una cosa Que vos digas Oh my god Mata de una bala a la cabeza Al pibardo ahora O sea Tampoco así Dale que tengo el ángulo Está muerto Ok, no importa Vamos para arriba Puede ser El angulito Ah no, sí Está muerto Está bien Me tengo que mover Ya Estoy solo Y sin fantasmas Como me encanta la vida ¿Qué es esto? A la A la Verga Ok Si me disculpa Me voy a dormir aquí Por favor Está bien Creo que este equipo Es el que tiene el UAB ¿Por dónde bajo? Por aquí Ya Chau ¿Vos confía ahí? Tengo una kill Parecen estadísticas De batriller Creo que esta gente Puede estar arriba A lo que di ese tiro Yo dije Se viene A lo que di ese tiro Yo dije Llamas a mí Oíste Llamas a mí Me motive Me motive No No Pero casi 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 Por un momento Me la creí Oíste Por un momento Me la creí Yo dije ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Es posible? Yo no quiero hacer lo correcto Busco partida ¿Puede ser? No 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 Ok, ya va Déjame cambiar unas cositas ahí del video de hoy Ya Listo Ajá Busco otra vez Busco Busca quads Es que loco Cada vez que busco tríos Se me salen De una Tipo Lo matan Se sale Lo matan Se sale Estamos a final de partida Se pone complicada la partida Se salen ¿Por qué se salen tanto en este mapa? No entiendo O sea, es que no tiene nada de sentido El por qué se salen Esa risa más falsa En este mapa no es solos En este mapa no, quads funciona muy bien Bueno, tríos funciona muy bien Pero es que la gente se sale O sea, si tuvieses tipo Squads Tipo Squads para tríos Me refiero Equipo para tríos Estaría bien Me refiero No cab Había Nuestro ¡Muna Tres! Jajaja, come on man, come on Oh shit, what the... No te doy el tiro, perro Ya ¿Tienes retraso del directo? Como están perdiendo frames si hay mucho delay Osea, más del delay normal me refiero Vámonos pa Winer, again Déjame marcarle a los compañeros que van a Winer ¿Se marcó? No se marco Como odio eso Esperalo Ahora si Osea tiene que decir el tipo resurgimiento Porque si no no se hace nada Se va a hacer algo con el clan que creó Cesar ayer Ese clan lo creó Cesar Para crearlo Osea más que todo para que le dieran Los puntos de La bonificación del pase de batalla Double XP No creo que se vaya a hacer nada con el clan ese Me refiero Que le bufieron al carro Exclamación Buff Harry Ahí te sale Solo quiere fama Cesar Si solamente quiere fama el Cesar Ese está Ey poquito dinero Poquito dinero Guay poquito dinero Más dinero No voy a ir para allá Es que se me olvida que yo puedo salir por ahí Ya dame PPSH Aquí hay cajita abajo Nice Esto es que era en EP40 Ah no Whitley Oh shit Dinero 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 UAB Ah no Ataque Está bien No hay nada loco Ya Todo para la clase Esperemos que no me maten Milagro y no está Cesar De Astruro Iba a jugar Fórmula 1 Eh si pero porque pensaba que el wipe de Tarkov iba a ser el viernes Y no hoy La idea es agarrar a Tarkov cuando sea el wipe Entonces claro Ya hoy es el wipe Entonces lo que vamos a hacer es jugar Tarkov hoy Y el viernes Fórmula 1 Ok Se fue para atrás Yo me vuelvo loco Se puede agarrar por aquí No Que perra loco Como se fue para atrás Que habla ahí Ah la tiré muy en el borde Gotcha Ah estamos full de equipo Hay gente en keep Vamos a ir para allá Escucho tiros en winery Vamos a ignorar Vamos a ignorar Vamos a ignorar Nos metemos en lo bueno Cuando regresa el resurgimiento Resurgimiento es este modo de juego Para que sepáis Resurgimiento no es un mapa Resurgimiento es un modo Quiere decir renacimiento Renacimiento vuelve Renacimiento vuelve mañana Gracias Dios por bendecirme Con el regalo de la vida Jamás me había salido en este mapa Este es nuestro punto de encuentro Ok Esto que es wipe Aéreo también Y yo quiero mi guild Con el Estoy bajo fuego Contrato confirmado Vamos a trabajar Según la información Hay un mercado negro cerca Hay que buscarlo Bueno ni te vi Estoy muerto Ya tengo que entrar No me toque Que droga es esta Loco por querer mi guild Con el sniper Sabes que ya no lo voy a perseguir Lo voy a matar con el subfusil Y me voy A menos Dale tirame otro aéreo Tírame 7 aéreos más Si querés Siete más No tengo problema ¿Dónde está la gente? Ahora te voy a agarrar rotando Perra Llegate No mercy ¿Dónde está la gente? Necesito balas Loco Necesito balas Loco Necesito balas Loco ¿Por qué hay tan 4000 de E.Q. Dios mío La inteligencia De este señor No tiene sentido ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Bro Ya Ok ya tengo balitas ¿Cómo no vas a emboscar a nadie? Uy gochi Me gustaron esas kills Porque tenía solamente una bala Entonces le puse las balas de gas Y después Dos headshots 4.000 de E.Q. Dios te bendiga Hay muchos helicópteros A mi parecer Tiene gente por arriba Creo Hay tremendo Roadscore Que me pegaste No es como a Chris Cove Miguel Gracias por esos 3 meses De nivel 1 Para Bienvenido De vuelta al canal Espero que te sigas gustando El contenido Ah Exactamente Así digo yo Ah Lo único que le mejoraron Fue lo del estremecimiento Yes No dispara ahí No dispara ahí Come on Cuando pensabas que no podía ser peor Saca el Panzer Y me quedo buggeado con la caja y no me deja entrar, claro que ya si, thank you, thank you, thank you, contrata a ese man para que te saque gameplay por ti, ese fue un headshot muy suertudo, vamos a estar claro, fue la suerte más suerte del mundo. Cuidado con X-Voxo, nivel 51, level 51, oh my god he gets the kill, oh my god he gets the kill, se acaba de ir la clase, los refuerzos están en camino, que esto recupera su car, pero va a estar muerto en nada, está muerto nomás no le han avisado, no tiene plagas, y tiró solamente un car la 28k, nadie confiaba, ay me dan un snipazo y se acaba la partida, ah no puedo reivir todavía, ya, vio lo que hice, vio lo que hice, lo que hice fue, como que agarrar mi car, sacarlo de zona y adelantarlo, el mismo, me mató el mismo tipo con el Swiss, que bueno también, como tal, mejoraron el Swiss también, porque dice car la 28k y Swiss, cuidado, Voxo con Labren, nivel 51, agarra, agarra una NZ, tiene gente atrás, es de ráfagas, lo terminan acuchillando, una partida un tanto extraña por parte de Voxo, y revivemos chavales, ah, hay puras AKs, ok, una bala y un sueño, si vos no decís nada, yo no digo nada, si vos no decís nada, yo no digo nada, déjame agarrar, hay que jugar táctico, ni te vio, yo no sé como no me vio, que esto aprovecha para irse de la escena, hay un tipo volando en el cielo, no le va a disparar, no hay nadie, no hay nadie, esquiva, esquivo, el sueño sigue vivo señores y señores, todavía se puede hacer algo con esta partida, no es todo malo, cae el compañero encima de la torre, que esto agarra la mochila, no importa, ya tiene placas, lo matan, compañero tiene una oportunidad de matar a una persona para hacer pero el team wipe, no lo hace, no hay nadie, recoge, que recoge, no recoge nada, y de repente hay paz y tranquilidad en la partida de fortune skip, raro, 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 se empiezan a matar, da tiros en el equipo, fortune skip abajo, hay un tipo arriba, no da el tiro, hay un tipo también arriba en la torre, que esto está bastante pendiente de los flanqueos de los enemigos, eso es un bot, y se acaba el sueño papá, que esto totalmente distraído por un bot, le terminan dando un tiraco en la cabeza con el car, gracias bots por aronarme la partida, I appreciate it bro, I appreciate it, me morí por el bot, apuntando a todo el mundo y a nadie le dispara, es que yo ahorita mismo lo que estoy haciendo, AHÍ ESTA, EL SWISS DEL TIPO QUE ME MATÓ, arriba perra, este team, oh my god baby, baby, es lady daddy, con el marco 5, oiga pacientemente, no quiere pushar ni nada, vemos al otro compañero, tiene una blixen, tremendo parkour que se acaba de clavar el compañero, está ahí mirando muy para arriba la verdad, pero bueno también, la gente justamente arriba no lo ve, lo escuchó a la derecha, yo también lo escuché, muerto, quedan 3 equipos, y uno está totalmente roto, este compañero sigue looteando, juega a teclado y ratón, mira como se mueve el pibert, ya no hay más placa, lootea tácticamente, quiero buscar un steam, no hay ninguno, no hay ninguno, no hay ninguno, si tiene que ir de leyes, tiene que ir, oh, se laguea, referchier, tiene el car con el cual me mataron, pueden ganar la partida, quedan 2 para 3 para 1, se puede, hay bots, se siguen disparando entre los bots, el tipo está buscando dinero, al final de la partida, lo matan, quedan 2 contra 3, empieza a matar a los bots, no maten a los bots, no maten a los bots, no maten a los bots, el equipo puede conseguir la hazaña, de remontar esta partida y ganarla, tiene 2 kills, y 8, referchier, se puede venir la partida, le empiezan a disparar por el flanco, son los bots, calma, tranquilidad, el compañero revive, y no me revive a mi, me revive, no me revive a mi, revive a boxo, perdón, me buggeé, pensaba que me habían revivido, pero es mentira, y queda boxo, slaty daddy, y referchier, lo termina matando, faltan 2, ya saben donde están, están arriba, lo puede conseguir, veamos la cámara de slaty daddy, va a tirar ese precision, y van a tener que rotarlo, había rotado por la izquierda, le va a disparar con la marco, tremendo control de retroceso, y termina ganando la partida, el equipo del gesto, ganadísimo, espectacular, es lady daddy god, amigo, es lady daddy god, amigo, es lady daddy god, es lady daddy god, ok, un tanto raro, para el equipo del gesto, pero bueno, no pasa nada, muy buena partida, terrible tu actuación, para el team, what the fuck, je, 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 para cuando nuevos, emotes, ya hacen falta, sí, verdad, hacen falta, I don't know, I don't know, chaddo no, y se van todos de una, Yo simplemente me llevo esta victoria al bolsito Y ya está Buscamos solitario Que esto ha apoyado desde el cielo Claro que yes bro Of course Of course Si lo voy a dejar Sabe que le voy a poner Nah Chat quiero esta mira mira Quiero esta mira Le tengo unas ganas a la mira esta Pero que tengo que hacer Tengo que desbloquear 150 bajas con un arma apoyada Usando mira francotirador Ah bueno Esa mira azul puede esperar Esa mira azul puede esperar Que es el wipe de Tarkov Tarkov es un juego tipo survival Destracción Como lo va a hacer el modo nuevo de Modern Warfare 2 Pues el DMZ Tipo Entra en una zona del mapa Lootea y tal Completa ahí contratos Mataron a la gente Bueno te matan ahí con people y tal Pero es un shooter muy realista Entonces el wipe Es que elimina el inventario De todos los juegos De todas las personas que juegan el juego Básicamente Empieza todo desde cero Entonces claro Si un tryhard Tú lo encontras Obviamente te va a matar el tryhard Porque es mejor que vos Pero no te va a matar el tryhard Porque tiene una armadura nivel 5 Te va a matar el tryhard Porque es mejor que vos Todo el mundo empieza desde cero Entonces eso es lo que quiero hacer Quiero jugar con Desde cero en Tarkov Lo que pasa es que claro Yo no soy bueno con tecleo de rotón Y a mi me va a dar algo Pero bueno no importa Pero bueno No me importa ¿Has jugado anteriormente a Tarkov? Lo he jugado como dos Lo jugué dos veces ¿Vas a sufrir con retroceso de las armas? Yo sé Yo sé que voy a sufrir con retroceso de las armas Más bien estaba viendo videos De que hacer en el wipe y tal antes Y... I don't know Está un poco raro eso ¿Por qué está demorando tanto en entrar? Me pasó lo mismo Ni idea Debería encontrar partida ya ¿Ya has jugado algún Fórmula 1? Sí He jugado algún Fórmula 1 Chato O sea imagínate Imagínate en Modern Warfare 2 ¿verdad? Pero con el modo así de Tarkov ¿Qué habláis? Y que cada vez que haya un wipe Sea una cosa loca Tipo que cada temporada haya un wipe Es buen tiempo Cada dos meses Y hay un wipe Y el día del wipe Eso sea Wow What the fuck Wiping DMZ bro Come on man Estaría God ¿Oíste? Estaría God Porque O sea Tarkov es un juego Que es como que medio Pero O sea en Twitch me refiero En cuanto a números Pero cada vez que hay un wipe Hay fucking 400 mil 350 mil personas En el wipe Eso ¿Oíste? Yo sé que el juego cuesta Como 30 o 40 dólares Y solamente está en PC O sea te podés imaginar Si sale DMZ gratis Para Play, Xbox y PC Me vuelvo loco Otaco Mogroso Gracias por sus 5 meses de Prime Para mi nuevo canal Espero que te sigas En este video La comunidad de Kot Es demasiado infantil Para ser wipe Estaría bien rico Pero conociendo a la gente Se enojarían Ya eso también Eso también Tener son Tener son Sí, sí Eso también Eso también Pero o sea Nada sin tener son Nada sin tener son O sea conociendo a la comunidad Lo disfrutan mucho El primer Los primeros dos meses Tres Lo que sea Antes de que hagan De que hagan un wipe Entonces después de que hagan el wipe Va a ser como que What? Me quitaron todo Que asco ¿Por qué me quitaron todo? ¿Por qué me quitaron todo? ¿Por qué desapareció? ¿Me puedes ayudar? ¿Puedes hablar con Activision Para que me devuelvan mi inventario? Debe ser un error O sea No entiendo que hicieron Para banearme mi inventario No entiendo Y yo no No bro Es así Ah es así No lo vuelve a tocar más en su vida Frank Gracias por esos 5 meses de Prime Para mi vida De vuelta al canal Espero que te haya gustado el contenido O sea Tienen que hacer las actualizaciones Muy buenas Tipo para que la gente Le den ganas de jugarlo Incluso teniendo en cuenta Que ya no tienen todo su inventario ¿Si me entiendes? Entonces no podrán vender modelos de armas Los wipes son de 5 a 6 meses Ya Pero conociendo a la gente de COD Seguramente 2, 3 meses mínimo de wipe Con cada temporada Básicamente Y vale la pena totalmente Porque agregan armas mecánicas Y balance de armas Ya ya ¿Veis? Por eso O sea Lo tienen que hacer muy bien cada wipe Para que la gente le den ganas de jugar Yo creo que va a ser un modo muy bueno Pero la gente no lo va a apoyar Ya depende O sea A lo mejor la gente lo apoya Pero no No la gente que juega Warzone Sino que consigue llegar a otro tipo de gente ¿Si me entiendes? Y la gente trajar La gente La gente más mayor Pues la gente más táctica ¿Vos sabéis? Lo que campea una Wind de Rebirth Ese tipo de gente Ese tipo de gente A lo mejor llega a más gente O sea, a otro tipo de público Depende Estaría bien Porque bueno O sea, no podía negar Que un juego con movilidad así De modo Warfare y tal Estilo DMZ No estaría nada malo ¿Viste? Se están matando Pero arriba Mamá mía No lo podía negar No lo podía negar A lo mejor lo simplifican mucho Que eso puede ser un error O a lo mejor lo simplifican lo suficiente Como para que esté bien hecho Que sea como que Tipo que tenga Que tenga diferentes O sea Que tenga dificultad Pero que no sea difícil de entender ¿Si me entiendes? Porque yo ahorita me voy a meter a Targov Y yo no sé ¿Qué coño de la madre tengo que hacer? Esa es la cosa Este tipo Banderita de Venezuela Mira, mira Escucha, escucha, escucha Banderita de Venezuela Mirándome Sin yo hacer ruido Esperando Cana sauce, bro Cana sauce What the fuck Vos no soy real Vos no soy real Ok Me calmo Creo que hay un tipo ¿Vos crees que yo tampoco puedo hacer esa? Perra ¿Lo mataron? Ok Este pibe cree que yo tengo Los digo Si, me cuesta un poco Con el cara cercana a distancia ¿Qué pasa? ¿Será que? Bueno, ya me voy a acercar Depende Fijamos a él Por lo menos Cada que reinicia en el juego La gente pierde sus seguidores Y todo Pero es tan fácil conseguirlo de nuevo Que la gente lo juega siempre La gente pierde sus seguidores Describe la pierde gente Sus seguidores En el juego O sea ¿Hay un sistema de seguidores en el juego? O tipo La gente pierde sus seguidores Tipo normal Asomate bebecita Dice jugadores Lee bien Jugadores No seguidores Ah Entonces estoy Tengo Alzheimer Ok Perdón Ya 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 Si Si Es que es eso Hay un wiper De tus jugadores Y tenés que volver a conseguir todo De una vez Y el juego es tan bueno Que decir Ok No importa Las visitas van bajando Y cada vez que hay wiper Van a subir Por eso Pero Exacto Lo que pasa es que con Tarkov Ese es el único modo que hay Se pegó Pobrecito En cambio Con Esto Ajá DMZ Tal Al principio Todo el mundo Oh my god bro What the fuck Wipe Todo el mundo hypeado Paso un poquitico de tiempo Como que se me dio a mover un poquito Warsom Y ya está Y después vuelve el otro Wipe Solo quedan venidos Adelante Los mercenarios Intentan escapar con el efectivo Hay que detenerlos Vos creí que yo no me cesa Caza como la palma de mi mano Oh my god WTF Agarralo Nice Un juego para todo público Ya Pero es porque es así El DMZ El Tarkov Imagínate una versión Más simplificada Entre comillas A lo Call of Duty Y con jugabilidad De Warsom Slash Modern Warfare Eso si puede ser Para todo el público No me entiendes Y en Play Y en Xbox No me puede negar Que no No me lo puedes negar Bro Vamos a comprar Un Udb Es que bueno no Sabes que me voy a Bueno es que no tengo tienda No he matado a nadie De un tiro a la cabeza Si se supiera He dado puro Puro pecho Me está costando un poquito No te voy a mentir Se depende mucho del audio En esos juegos Así que como en Warsom En solitario Tipo bueno En Battle Royale No en este mapa Que en este mapa No se escucha nada Tengan cuidado ¿Quién me tiró eso? Sepultado de dragón Gracias por eso 15 bits Para No sé No he ido a ninguno Bueno creo que he ido a Costco Creo Creo que Mi papá si Si tiene tarjetica de Costco Chá Es que aquí hay ¿Verdad? Aquí hay algunos supermercados Bueno no supermercados Es que Venden de todo pues Pero tenéis que pagar Para entrar O sea What the fuck O sea no tenéis que pagar Cada vez que vayan a entrar No pero tenéis que pagar Que hice una membresía Tipo ponele 10 dólares al mes Y entonces Entrá ahí Y compré lo que está ahí Porque what Está raro Viste Toda mente dicha Está raro No tiene mucho sentido Esta junio Pero también Aquí hay gente O son los bots A tener por lo menos Una kill con headshot Bro Porque o sea Increíble Por lo menos una Estoy muy expuesto Sabéis que me voy a comprar Una clase Me asusté demasiado Aquí hay alguien ¿Cómo nos puede dejar un Ludo Así como así? ¿Dónde está la trampa? ¿Dónde está la trampa? ¿Dónde está el pibe? ¿Dónde está el pibe? Ludo así como así En el open No, 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 no Me suscribo a tu supermercado Es literalmente eso No dejes de vigilar El resurgimiento Está por acabar Ah, bueno Ah, bueno Muérate Me va a disparar Dios mío Con este pibe Yo me voy a morir Al otro lado Así que no importa ¿Ve? ¿Por qué cree que cumple la clase? Chet Bien pensado Bien pensado Por parte del Kestel Es que me emocioné Con esa kill Quería hacer los tiros Seguidos Los tres Y terminé poniéndome Una posición un poco Rarita También es que yo Aquí iba a saber Que el tipo iba a estar cambiando ¿Sí me entiendes? O sea Light como a mí Se asustó De una Se asustó Demasiado rápido ¿Va a salir o no va a salir? No tengo ni dinero Oh, no creo que abajo hay Mochila, ¿no? Aquí fue Aquí hay Ey ¿Qué es tú? Usando tu cabeza Bro Dios Se muerto Loco León de Caracas Este men ¿Me vas a decir a mí Que tiró la stun? El enemigo ganó esta batalla GG, pero GG Yo no voy a decir Las dos veces que me mató Este men Extremadamente sus Este Lo que no le gustaba De los videojuegos Es que a veces No respetan del todo El viento O la naturaleza Para hacerlo Más real Ah, o sea Vos queréis que ya va O sea Esto es lo que vos queréis No esto es lo que vos queréis Yo voy con Yo estoy Yo estoy Yo estoy Yo estoy Yo estoy Con Borraca Sogoro Pablo, ¿verdad? Estamos los cuatro Yo tengo mi sniper Veo a un tipo A 200 metros Y digo Digo no Hago así, mira Bravo 6 Target ahead Vengo Agarro la mira Del sniper Primero Hago así Ok Seguro ajusta Algo despliegue Aprovechemos Eso es lo que vos queréis Eso es lo que vos queréis Y ya te mataron Tres veces No, no, no Porque el otro tipo También tiene que hacer lo mismo Si me entiendes Eso es lo que vos queréis Eso es lo que vos queréis Para los snipers Y tal De lejos Con el viento Y tal Se puede Pero Eso ya es muy Muy complicado Acot Le agregas el efecto Coriolis De las balas Y llora toda la comunidad Un mes Por eso Como que No puedo Eso Solo tiro con el Chat Si ya la gente Dice que es difícil Usar el sniper Que no da una Fucking bala O sea Hay mucha gente Tipo Que no usa sniper Porque no da una bala Como está ahorita En el juego Imagínate Si te lo ponen Más difícil O sea Imposible Imposible Como no Yo en Warzone No usaba sniper Al principio Porque no No sabía Dar las balas Ya después Usando un poco más El pibe Ya me di cuenta Como era ¿Sabes por qué Cuando intento Buscar partida Me sube el ping Demasiado? Ay papá Se delató Te regalaste Te regalaste Eh no No sé Te regalaste Sigue sin poder Darlas Pero igual Lo usa Amén Ok Chayaba Un momentico Déjame abrir Mi Tarkov Ok Déjame abrir Tarkov Por si acaso Tengo que hacer Una cola Extremadamente larga De 400 mil milan Si hicieron Si hicieron algo así Habría que tener una libreta al lado con la velocidad del viento, humedad y tal, definitivamente yes Eh no puedo jugar nada ¿Por qué no puedo moverme? Me hackearon la PC Bro Come on man Ok ya Come on man Come on Shadow La rotación de la tierra Ok se escucha el juego ya De fondo Eliminemos a todos en la zona Ya le bajo volumen Ya va No es que me estoy metiendo en otro juego y cuando se mete en un juego así que como que si te da permiso de administrador y tal se pone en la pantalla negra Ajá ya va Ya Shit Ajá Eso era todo chat Eso era todo Y la MP40 No me ha tocado hoy Oíste La MP40 esa morada Vigila en el cielo Tengo dinero por la clase A menos para atrás No se cual es mejor Si la de atrás o la de adelante Yo creo que esta Si porque vengo salgo por aquí Tal salto 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 y compro Queda muy bien la música de AlterGov Si supieras que queda bastante bien No que acabo de hacer Me compre placas Menos mal que tenia dinero de sobra Come on man Imaginate comprate placas Get out of my lobby bro Ok Dios te bendiga Creo que hay un tipo Bueno El que estaba persiguiendo yo Por aquí Está cayendo otra vez ahí Fuck Está cayendo en picada Rápido A lo mejor ya cayó No No Come on bro De pana Eso a 250 de vida lo mataba Ya lo dije Ya lo dije, ya lo dije, ya lo dije Eso a 250 de vida me lo hacía Me dio hitmarker, loco Súper picado con la vida que tengo Pero vos te imaginás que me salía Escusitas, ¿cómo es que excusas, bro? Son 50 más de vida Escusas de las nalgas mías, ¿oíste? Sí, pero no Yo digo que sí me salía A 250, ¿no? Hasta en extremos te lo hacía ¿Verdad que sí? Me contestó el tipo, decime que sí F*** Cuando hiciste tu cuenta de vida, te hubieran matado muchas veces más a ti Daristo, ¿no? Esos son factos Ah, y mi arma, mi arma está aquí, ¿no? Me quitó mi car ¡Me quitó mi car! Me quitó mi car Rápido Creo que ese tipo tiene mi car Los mercenarios tienen un helicóptero para descargar sus reservas de efectivo Lo tenía ¡¿Quién tiene mi car?! Me vuelve loco El de car yo creo que ya se fue ¿Para dónde agarraste, bro? Me regalé ¿Está ahí? No lo veo Bueno, voy a buscar mi car y ya está A buscar mi clase Yo lo tengo Gracias, chay, gracias Lo que pasa es que No quería agarrar otra vez la clase Porque después no tengo clases Y me matan otra vez Entonces si agarraba mi car del piso Era mejor Porque tenía otra clase disponible En caso de que me mataran ¿Vino con el enzamer? No sé Están en las mejores manos De tanto grito Tus vecinos no están hasta los huevos Si supieras que... No A la izquierda no hay nadie Bueno, sí, no Es que no conocemos a nuestros vecinos Yo no los conozco Yo no sé cómo se llaman Jamás he visto a mis padres Interactuando con los vecinos So ¿Cómo no te sé decir? Aquí todo el mundo es así, ¿viste? Aquí es... Vos no te metéis conmigo Yo no tengo que hablar con vos Y ya está No es como que Es como si estaba vecino Así, tipo En las series y las películas No 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 Tienes vecinos Sí Tipo Sus vecinos son narcos Walter White ¿O ti me hay nadie? No hay nadie, loco Mira, hay un tipo Creo que estabas mirando Para el lado que no era Pero Ese soy yo No, no A mi parecer La salsa roja Thank you very much Ok Mr. White No, es que es así Tipo Yo creo que a la izquierda hay gente A la derecha también Adelante no hay nadie Porque adelante no hay casa Adelante hay carretera O sea, por ejemplo Mi casa Mi cuarto, perdón Vamos a la nueva zona segura Tapa la carretera ¿Me entiendes? O sea, aquí Hay calle Pero no se escuchan los carros Porque aquí no pasa nadie A no ser que vayáis a Visitar a alguien O vayáis por aquí Pues Estas no son calles de De pasar pues Como tal Son calles de condominios ¿Me entiendes? Y abajo de tu casa hay gente Sí, ¿no? Es otra No choqueo Este no es momento De choquear, bro No dejes de vigilar El resurgimiento Está por acabar Tiene que salir este, man ¿Por qué pusiste WTF? Es increíble Lo mucho que juego Que me puedo dar el lujo De tiramela de payasito Enfrente de la gente Con el sniper Es un regalo de Dios La verdad It's incredible, bro Voy subite Estoy muerto Pero, 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 pero Pero, ¿por qué te quedas Enclavado en el piso? Vamos, otra vez Like, come on, man Karma Algunos le llaman Karma Otros le llaman Maldición Nena, maldición Ey, nena, maldición Yo Yo ni la conoco Pero jugaría con vos Usame, usame, usame Ok Ok Ok, wanna kill Bro Quedaste entre los diez mejores ¿Por qué siempre es el que tiene La bandera de Venezuela? Like, come on, man Este cara está bien hecho Nice Así son Come on, man Solamente yo me puedo Por la de ellos Bueno ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué hizo eso? ¿Cómo entro? Que no los escucho Si viste como no lo escuché Bueno, si escuchaste Como no lo escuché Mejor dicho Si viste como no lo escuché No hay gente Si escuchaste como no lo escuché Seguramente se me metió A mi casa Se tomó un cafecito Tal Que fue como está Yo te bendiga Voy a asumir Que nadie me escucha Que tengo un silencio mortal ¿Dónde está este men? Es tu vecino ¿Cómo haces para estar tan guapo cada día? I don't know No parece Secreto, la verdad Tengo 11 kills Yo creo que este ha sido El peor gameplay del car Que yo he sacado en mi vida ¿Viste? ¿Por qué no miro El único lugar En el que hay gente? ¿Por qué yo me hago eso? O sea, es el único lugar En el que hay gente Y no miro para allá Las drogas Definitivamente Las drogas, bro Las drogas Eh, Santa Gracias por su 10 bits Bueno Ya pasaste Por donde te mataron Y no agarraste nada No te entendí Día 1000 Esperando la nuca De que estoy en Modern Warfare ¿Vos queréis ¿Vos queréis morir? Pregunto ¿Vos queréis Estás familiarizado Con la acción Con la acción Morir La verdad Día 1000 Y contando Te digo exactamente Cuántos años Cuántos días son En verdad Aprovechemos para practicar Van Casi, casi 700 días Más o menos Será mentira 700 días 700 días Vigilen el cielo Porque Modern Warfare 2019 Salió en octubre Septiembre No recuerdo Que mes Y yo me empecé A sacar la nuca En la beta Bueno no 700 días Obligado Mínimo 710 ¿Qué es esto? Vas a jugar El nuevo mapa De mañana El nuevo mapa Chat ¿Vos crees que mañana Le vayan a hacer algún cambio A Rebirth? ¿O no confía ahí? Tipo ¿Vos crees que mañana Algún cambio De iluminación? Algo ¿No? Esperemos que no No, no Pero me refiero Un cambio bueno No creo No Le ponen 23 Torre más Es posible Seguramente Torre más Nuevo mapa Un Verde del 45 No, este me está hablando De droga Mañana es lo que meten Es Rebirth Vamos a volver a construcción Estaría bien Te imaginé Que te meten Un Rebirth 45 De negra Un Rebirth 45 DJ Majin bro ¿Verdad que esto Que Rebirth es Boinky En tu es Boinky? Punto No sé Que significa eso Pero voy a suponer Que sí Ajá Voy a buscar El dinero es dinero Baby girl Vamos Y que la torre del faro Entra en construcción Que esté apenas Por la mitad ¡Penecita! Tu hombre Te habla Pero Te lo eres Y que En prisión Siempre Disparen Y se rompa El centro de prisión ¿Te acordás? Cuando empezaban Las partidas De Rebirth De antes Que caía el helicóptero Y explotaba Explotaba prisión ¿Te acordás? ¿Te acordás? Ese era El 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 Renacimiento ¿Yo por qué Disparo? ¿Yo por qué Disparo? Vamos para la clase Los compañeros Compraron Clases Chaparro Spielman Hay más nadie Porque estamos en trío Está bien Usar los anillos De precisión Con los dos Joysticks No, con uno Tuve que revisar No, con uno Es que en verdad En el de movimiento No tendría mucho sentido No te voy a mentir Lo que haría es hacer Que yo me mueva más lento No tendría mucho sentido No, no Solamente en el de En el de apuntar Ya está Chat, por cierto Para que sepáis Acabé de entrar al stream Me ve que dropea frames O balague ahí Todo el directo Es porque si Llovió esta mañana Bueno, esta mañana no Literal que si Diez minutos antes De empezar el stream Pero durísimo Entonces el internet Está un poco Rarito Ajá Vamos para O sea, mate por favor Estoy tratando de dar un tiro Que es imposible para mí O sea, no tengo Placas tampoco Que habláis Es que trato de dar El tiro con el sniper Porque, you know Tiro con el sniper Lo necesito Pero si lo fuerzo Entonces no me sale Lleva Vente arriba Otra vez Con el chaparro Chaparro lo tiene Buena kill El chaparro Espectacular God, amigo God ¿Dónde hay gente? En winery Hay mucha gente Y en el groto también Ok Loco, eso se ve lejísimos Pero son 100 metros solamente Viste Estos pides ¿Qué? Jugador de Rebirth Tan bueno era Que revivió al tercer día Ñaca, ñaca, ñaca Está arriba Y se tiró Y se tira Y se escapa Para más Van abajo a lo mejor Tampoco Daniel, gracias por el 45 bits No se cago con mi vida Compañero, moríte Fuck Me mataron por ayudarte Perra Me mataron por ayudarte No la leas de la historia Nunca voy a reír Tu compañero Nunca 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 Cuando vea Hay un compañero Que te marca Y tal Como que bro Que hay aquí No, no, no Nunca, nunca, nunca Moraleja Todo el mundo Por su parte No vas a emboscar 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 a nadie Tengo un tipo arriba Mira cuánto tiempo Se tardó en matarme Cuánto tiempo se tardó Moraleja El caballo se llama Viernes Hello Este sería el típico día En el que no puedo sacar gameplay del car Y me voy para Rebirth Típico día Típica el día Típica el día Típica el día Mira por 10 en la necesidad Eso es una mira por 10 Yo me vuelvo loco Mira Vos me vas a tener que matar a mí Pero, pero Me tenés que venir a buscar Y hacerme una ejecución ¿Viste? Si no me matas Aquí, baby Hay un tipo arriba ¿Cómo lo hago? ¿Cómo me podía explicar cómo lo hago? Porque yo no entiendo ¿Cómo lo hago? Es que se siguen muriendo los compañeros Increíble What the fuck, dos kills Ajá What the fuck, dos kills Todo picao Todo picao el compañero Increíble Increíble este, pibe ¡Verdad! ¡Tres tiros con el car! ¡Come on, man! ¡Tres tiros! ¡Qué arma tiene! ¡Miembro del pelotón redesplegado! ¡Miembro del pelotón redesplegado! ¡No se quiere! ¡Rastrando uno sí! ¡Otentivo avistado! No, no, no caiga No caiga ¡Se tiene un poco menos de fe al compañero de lo que yo pensaba La verdad Está bien, está bien, está bien ¡Buna kill, compa! ¡Buna kill! ¡I like it! ¡Nz, z, 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 z! ¡No voy a tirar el racismo! ¡Ah! ¡What the fuck! ¿Vos crees que ya no me hace eso? No me sabía de esa, en verdad La negra, esa, pero sí que sí, pero ¡Ugh! ¡Uh! ¡Bero! Hay gacho, chaparro Chaparro hay gacho, bro ¿Dónde está el pibe? ¡Ah! Te detenía, ya no Dale, que aquí estamos safe Estamos safe, chaparro, let's go Let's go, bro, let's go ¿Qué queréis? Ok, te doy otra, te doy otra, ok No tengo balas, chaparro, no te necesito Te necesito aquí conmigo Necesito algo de calibre medio Bro Necesito más de gran calibre Dame balas de sniper Necesito más de gran calibre No, dame balas de sniper ¡Fuck, chaparro, come on, man! Te doy placa y balas de fusil Y no tenés ni una sola bala de sniper ¡Vamos, man, man! Ya yo hice mi parda Ya yo hice mi parda Nooo, por la derecha, bro Mira esto 2.600 de daño 3 kills 2.600 de daño 3 kills Oh my god 2.600 de daño 3 kills Oh my god ¿Para cuando el targo? El targo ve en nada El targo ve en nada Calmate Y mira quick save bro Yo no quiero hacerlo Correcto Tengo que aceptar una cosa aquí rara del juego Eh Ah no hay español Yes sir Ah Ah Ok Ya Calma, chat, calma O sea, pero entre en los servidores Entre en los servidores Ok, 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 ok Nada, pensaba que tenía que hacer Mucha más cola y tal Pero no, no, está bien Ponlo en ruso Ya lo puse El car mata un tiro a la cabeza Hasta cierta distancia, sí Daniel, gracias por esos 15 bits, Fana Nada ¿Qué es lo más xenofóbicos Que te han dicho allá en California? O sea, Gringolandia Nada No me dijeron nada Pero vos sí sabés que yo no vivo en California La verdad, vos tenés eso, claro Y en Miami hay pura gente que habla español Así que ¿Qué poronga eres? Nadie pretiene que matarte un tiro a la cabeza A cualquier distancia Eso sí que no es realista Come on, man Come on, man Juan, gracias por el surprise Bueno, bienvenido al canal Espero que te guste el contenido Si no tiene vecinos ¿Quién le va a decir nada? Sí tengo Vecinos Pero no No los conozco No, no Lui, Gigi Gracias por esos 3 meses de premio Bienvenido al otro canal Espero que te sigas gustando el contenido ¿Qué es ese rico es, bro? O sea, alto Yo no tengo problema Ok Gracias por el prime Para dar ese plus Tranquilo Que saltar y abrir un paracaídas Cada vez que quieras Es muy realista Tranquilo Tranquilo que sí Tranquilo Que cortar un paracaídas En dos segundos es realista Cálmate Bueno, dos Uno Que sí, Activision Que entiendo que el car No sea de Vanguard Pero se pasan Si sabéis que el car De Vanguard No mata una vara, ¿no? También es como el car normal Tiene un poquito más de rango Pero Es lo mismo No sé si sabías eso Vamos a tratar De que sean las últimas dos partidas O la última partida Y esperamos para el Checa Y tratamos de escapar De Targov ¿Winery? No sé por qué No me tiré para allá Sigue escurriendo esa botella Que no tiene agua Hace ya tres partidas ¿Y qué pasa? Tengo sed Y no me quiero parar ¿Qué pasa? Nivel veinticuatro Uy, alerta Botlobe Cuidadeto Guazowski Cuidadeto Cuidado Chat Que se puede venir El Gata Loco Ahora cuando abro las cajas Y paso por encima del loot No se guarda Tengo que volver a pasar por encima ¿Sí me entiendes? Ese era el típico Que después de eso Me metía Me hablaba Y me decía Bro You got lucky Puse Oh, I'm coming for you Bitch Típico Que te insulta No me falta nada Para comprarme la clase ¿Dónde hay una? Aquí hay Vos pensabas Que yo iba a caer aquí Y no me iba a ir Con dinero para la clase No señor De momento no me ha fallado Ni una sola vez Esta zona No sir Ni una vez Hay un bug en town Cuidado mi pana Sí, sí, yo sé Ya me han matado Unas cuantas veces Las perras Lo mata Y le hace 80 tiktoks Ese tiempo Me llegaba a matar Y yo cerraba el juego No, no Cerraba directo Para que vos veáis Yo cerraba directo Y decía Ah, bueno, men Come on Siempre son los de la bandera De Venezuela Guay, bro Guay Que esto juega Free Fire Si verás que no Ahora sí Empieza El Gat Movement Tremendo Muy buena kill Loco, odio esto No puedo subirme 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 Acaba de salir por ahí Me vuelvo loco ¿Pero qué? ¿Para dónde va? ¿Qué es ese movimiento? Mi compadre ¿Dónde vas? ¿Para qué? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Si supieras que no lo entiendo Al primer día Fuck O sea, el tipo ese Siempre hace la cosa Más random del mundo A lo mejor por eso Mata tanto Porque es como que Nadie puede descifrar Lo que va a hacer ¿Sí me entiendes? Nadie puede descifrar Si puso un movimiento Aunque no sea muy bueno O sea, es tan random Que dice como ¿Qué? Nice Totalmente posible Narra tu partida Néstor Eh, doy un tiro blanco Creo que lo voy a rushear Oh, Dios mío Tremendo movimiento A través de las ramas Del que esto Saca la marco 5 Dispara, dispara Y no consigue nada Ese tipo debería ser En cualquier momento Le parte la armadura Que esto es una reposición Un poquitico rara, ¿no? Porque bueno Este... ¡Daniel! ¡Te voy a engañar! Pero ya En caso de que Que esto no dé este tiro Está condenado a una muerte Bastante segura No da el tiro 4.000 de IQ Por parte del que esto Dispara, dispara Dispara Consigue el down Lo remata Victoria magistral Daniel, gracias por sus 100 beats Pega al compañero Tremendo headshot Nivel 24 Andador Mira, anda El otro cae Le parte la armadura Y lo mata a través de la pared El que esto va a rushar A su oponente El cual acaba de agarrar Una clase Porque acaba de caer Una clase de él Ahí mismo Un poco raro Es una situación Un poco extraña Por parte del que esto Este tipo Puede ser que se escape Cae otra vez El enemigo Enfrente del que esto Va a dar un naipazo Es naipazo Con el car Se voltea Va a salir No sale Raro Se plaquea Al que esto Y va a agarrar Un poco de altura Va a agarrar Va a agarrar Un poco de altura Agarra la altura necesaria Al que esto Va a darle el paso No hay nadie Este tipo acaba De tirar una tienda Si no me equivoco Móvil O eso es loot Es una tienda móvil Por lo que hay personitas Por aquí Que esto apunta Exactamente Hay un pibardo Oh my god Que esto se cura Con lo único Que tiene Que es un pedazo De valla De cemento Cuidado Le quita la armadura Que esto va a pushear Y es una muerte Inminente Por parte del que esto Es decir Que esto va a morir No que el que esto Va a matar al tipo Pero bueno Va a subir un poquitico Va a agarrar un poquitico De altura Tiene un tipo adelante Lo graquea Y se muere Muerte inminente Por parte del que esto Todavía tiene agua La botella Complicado Que esto Coja altura Te voy a partir La cara ¿Vale? ¿Vale a die bro? Que esto vuelva a conseguir Su clase Va a buscar un poco De placas Está a full vida El que esto Se viene Vuelve a sacar El sniper Pero no consigue A nadie Raro Raro Creo que sigue Habiendo gente Por parte de La casa Verde esta No hay nadie No se encuentra A nadie Hay gente Le disparan Por detrás Le disparan Le disparan Le disparan Y no le dejan De disparar El que esto No puede conseguir A su víctima Creo que está muerto El que esto Está a nada De morir A uno de vida Y va a tratar De hundir De la situación Lo más rápido posible Pero es un poquitico Complicado Ya que no tiene Nada de vida Agarra una placa Por lo menos Se cura un poco Ve a la siguiente víctima Ve a la siguiente víctima Ve a la siguiente víctima Le empiezan a disparar Por detrás Brote ¿Puedes buscar una vida? Por favor No sé dónde está ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ve a la siguiente víctima No hace nada Un poco complicada La situación del que esto Ya que no puede salir de aquí Ya que hay una rata Campeándole Y una persona a la derecha También campeando arriba Un poco complicado La verdad Quiere agarrar la tilolina Pero no puede Porque le van a empezar A disparar como una perra No hay nada de placas En su vacinidad No hay nada Le disparan por la izquierda Salta con el car No hace nada Agarra tres placas Oh my god Increíble Looteo del Kesto Y se calma Vuelve a buscar visibilidad Era un bot Falla el tiro Me cago en la puta madre Que esto ya se está quedando Sin balas del sniper Ve un... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué es el enemigo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está bailando? ¿Está turqueando el enemigo Con el sniper? Oh my god No puede dar el tiro Gente arriba Le dispara al bot ¡Da el... ¡Snipeazo al enemigo! No al bot El otro pibe se asoma Lo craquea No, tampoco Agarra esto Y se va Agarra esto Y se va Gente aquí arriba No hay nadie Oh my god Que esto no tiene Balas del sniper Pero bueno Tiene amenaza a tres Hay que jugar un poquitico Más calmado La verdad Casi se cae el Kesto Un god movement Bro Está cayendo Uno adelante Muy buen control De retroceso Y lo termina matando Kila a 34 metros Por parte del Kesto Oh my god Le tira un enrarracido Aéreo No sé bro Que esto necesita Balas del sniper Pero ¿Dónde las puede conseguir? Tu vecino el narco Te va a silenciar Ocho personas 11 kills 7 personas 11 kills Que esto ve un poco de loot ¿Puede ser esa su posibilidad De conseguir balas de sniper? El presurgimiento ya no es posible Que tus acciones cuenten No es su posibilidad De conseguir balas de sniper Hay un enemigo En la parte inferior De esta casa Sale Que esto pushea de la manera Más efectiva que puede Es increíble el movement Increíble Kill por parte del Kesto No tiene balas de sniper El enemigo Se vuelve loco Que esto se pregunta en su cabeza A quien le tiene que chupar el nepe Para que Kesto pueda conseguir balas Eso es algo que está pensando él Yo lo sé Porque yo soy el narrador Pero omnipotente Que esto lo piensa Dice Por fin consiguió balas de sniper Tuvo que chupar Unas cuantas Bolardas Kesto tiene dinero Para comprar una caja de balas Pero es arriesgada La posición Va igualmente Por la caja de munición No tiene Cuesta 4.500 Tremendo No entra por la ventana Agarra La descontaminación Y agradece la sub De Rodrigo Rodrigo Gracias por ese prime Para venir a canal Espero que te haya contenido A Kesto le dijeron Que narraba la partida Y va a terminar Narrando la partida Aunque parezca Bastante Bastante asquerosa La manera en la que está hablando El Kesto Va a terminar la partida Hablando de esta manera ¿Por qué? Porque necesita contenido Que esto No consigue más balas De sniper Ni dinero Para comprar caja de munición David Gracias por esos 3 meses De prime Bienvenido a este canal Espero que te haya gustado Contenido Que esto Se rasca a la oreja Porque le pica Pensaba que tenía Una hormiga Metida en la oreja Pero al parecer No es nada Veo Un enemigo En la parte superior Haciendo a la ratica Haciendo la serpentina Hitshot Por parte del Kesto 13 kills Por el culo Te la meto Oye 13 Quedan 3 personas 4100 de dinero Todavía no tiene suficiente dinero Como para comprar caja de munición Tiene 7 balas Y un sueño Que esto Vigila el panorama Oh my god De repente Va a tirar un arrojadizo Va a salir por la ventana Va a ser un 360 Oh my god ¿Qué es eso? Se calma Que esto se calma Uno para uno Situation Siete balas Una Kill Sigue sin conseguir Más balas De sniper Abre una puerta No hay nadie Un poco raro La verdad Que esto está hablando Ahora un poco más callado Ya que necesita Saber la posición Del enemigo Necesita escuchar Los pasos En este mapa En el cual No se escucha Nada de pasos Eso sí Tiene una cosa A su favor Ya vio al enemigo Y la jugada Comienza En este momento Y que esto Gana la partida Con un tiro Del caro blanco Y una sacada De marco 5 Yo yo Chavos me quedo épico Con lo de la jugada Con esto En este momento Me quedo épico Chavos me quedo épico No puedo decir que no No puedo decir que no Y la jugada Comienza En este momento Perdón Ah pero en caldera Que pasa GG bro 14 kills Windel Que esto Narrando La partida De manera Completa De principio A fin Busca Partida De torreón De la fortuna Para jugar La última Partida Del directo Y no va A narrar Más A mi mamá Las bolas Vete a por una Botellita Que estoy sufriendo Busco agua Chavos Busco agua Yo Puedo Seguir una última Partida Sin buscar agua La verdad Pasa la clase Del car De Modern Warfare Exclamación Car en el chat Y ahí te sale la clase Como que El directo Si porque Después Mueve Patarkov You know What the same Bro Muy buena Exclamación Car Mamá Mi Las Marditas Bolas Sigue siendo La misma Punta Clase De hace Tres Marditos Años Perra God Amigo Ese tiene que ser El mejor comando De la historia Del canal ¿Qué harás después Del directo? Después de jugar Esta última partida De Warzone Voy para Escape from Tarkov Un shooter Bastante Bastante realista Y como Podría ser El nuevo Call of Duty Gratis Del 23 El DMZ Filtrado Rumoreado Vamos a probarlo Ya que hay un wipe Y me gusta Ese juego Bueno No ves que me gusta Es que Es un poquitico Raro Y complejo Y me gusta Que sea complejo Entonces Lo vamos a estar jugando Un ratito Y después Termino el directo Y ya está ¿Dónde hay Mambo En Miami? Que esto Me voy de vacaciones Allá Mambo ¿A qué te referí Con Mambo? Mambo O sea Sabor Sazón Alcohol Minitas No, no sé Perras Perras Vaya Perras Bitches Vaya Perras Perras Mi licenciado ¿Cuántas horas Le ha metido Al escape? Yo creo que Total de 3 horas Yo soy malo No sé Qué iré Te digo Eh Si, si, si Tiene muchas salidas El Mambo Tiene muchos Sinónimos Y anónimos ¿No? Me estoy dando cuenta El Mambo Ok Que esto Se la pasa En el interior Claro Yo soy un hombre De muchos talentos Y muchas mujeres Mambo es un género Musical Bro Resurgimiento Quien respire este gas Morirá Si eres malo Entra solo con una pistolina baja Si, si, yo sé eso Yo vi ese video Yo vi ese video Yo vi ese video No me acuerdo Hace tiempo Que no voy para el colegio Ahora no Bro Los sinónimos Y anónimos No lo veo yo Desde hace como Desde cuando tenía 15 Una cosa así 14 O sea Ni me acuerdo Y la mayoría Y la mayoría del tiempo Me equivocaba Tipo Le tenía que preguntar Sinónimo es tal ¿Verdad? Entonces si Sinónimo es tal Entonces Antónimo Antónimo Como se diga Es lo otro Lo contrario Vaya Perras Perras Vaya Mi licenciado Antónimo Así se dice Antagónico Así no se dice Antagónico Yo sé que no Antónimo Hey yo What's up A Antonio A todo amigo Me disparó ¿Veis? Para que después Digáis que tal Viste como Traspasó la bala ¿No? Viste como Traspasó la bala ¿No? Para que después No digáis Ah Guarra Que esto va a querer Tía Jorge Gracias por esos 20 bits Que esto va a querer Tía Coño Que esto El Modern Warfare 2 Tendrá idioma En español Aun que lo compres En USA ¿Podrás ponerlo En español? Esa es una pregunta Muy avanzada A la cual no tengo Respuesta Yo voy a suponer Que no Perra Loco Yo extraño Cuando los Cots Te dejaban cambiar El idioma Dentro del juego Bueno Había una cosita Había una cosita Con Advanced Warfare Que cambiabas El idioma Del play Y se cambiaba Al español El juego Y así Y así sucesivamente O sea Yo me acuerdo Que yo Yo cambié O sea Yo cambiaba El juego De español A inglés Si viste Lo que clavo Este pibardo Aquí no Me acabo Me acabo De quitar Media placa Y se acaba De cerrar La puerta No sé Que me dio Mil de dinero Pero Gracias Dios Y virgencita Necesito placas No ¡Mercenarios intentan escapar con el efectivo a atraparlos! Chan no ha jugado ni una partida de Golden Plunder ¿Vos te puede creer eso? Ok, no te voy a preguntar que hacías ahí Yo te voy a suponer que algo y ya está Ok, ya va ¡Cuántos tienen aquí! Habían tres personas ahí, ¿qué es la de? Más el otro pibe disparándome de lejos Misión, conseguir balas de sniper ¿Oíste juego? Si me escuchaste, no juego, balas de sniper Alta pijamada, invita ¡Oíste juego, balas de sniper! Come on man ¡Nito, gracias por esos dos meses de Prime! ¡Pana, bienvenido a otro canal! Espero que te hicieras de algún contenido ¿Por qué no escribiste nada, Nito? Podías escribir algo, porque era tu segundo mes Podías escribir algún mensaje, una llamada Me voy a quedar sin balas por dispararlas de cabrón Me quedé sin balas por dispararlas de cabrón No sé cómo es Bueno, cuando te diga algo abajo de... Tienes una sub, escribes en el chat y ya está No me da bala de sniper, pero mira, mira, muñeca ¿Por qué no me estás dando bala de sniper? Perdón, bala de sniper ¿Dónde están los terrenos? ¡Adelante! ¡Pera, puñeta! ¡Dame bala de sniper, puñeta! ¿Crees que no he querido poner algo? Ah, no, no, no No, yo solamente pregunto, ¿sabes? I'm just asking, ¿sabes? ¡Pero, puñeta! ¡Bala de escopeta! ¡Bala de fusil! ¡Y ninguna bala de sniper! ¡Dame bala de su fusil, la varón! ¡Dámela! ¿Qué es esto? Mira, loco, dame bala de sniper ¡Bala de sniper, eh! ¡Puñeta! ¡Gracias, gracias! ¡Ahora no me vengan a matar! No veo a nadie ¡Le costó! ¡Le costó bastante al pibardo! ¡Le costó bastante al pibardo! ¡Le costó bastante al pibardo! ¡Para! ¡Qué buena kill, eh! ¡Broder, dame bala de sniper! ¡No puede ser posible que nadie tenga bala de sniper, men! ¡Come on! ¡Ya que se calle! ¡Ya que se calle! Ok, chas, ya dejo de hablar así ¡I'm sorry, bro! ¡Balas de... ¡OH MY GOD! ¡Ah! ¡Oh my god! ¡Se puede! ¡Me vuelvo loco, Parker! ¡Packer! ¡Ajá! 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 ¡El resurgimiento ya no será posible! ¡Cinco que...! ¡Papacito! ¡Bueno, mamacita! ¡Te fuiste! ¡Ah! ¡Si se fue! Pensaba que se había quedado ahí ¡Muy cerca! ¡Bro! ¿Me viste? Me tuviste que haber visto ¿Vos no puede irse tan ciego? ¡Me la muñeeta! ¡Quita! ¡Loco! No le puedo dar con el sniper O sea, es que no se ponen No se ponen No se regalan ¡Regalate! ¡Regalate! ¡Visita! Pensaba que fue una persona No se porque ¡Soldado enemigo cerca! Estamos en el final Se desactivó el resurgimiento No lo veo Loco, dinero para comprarme una caja de munición Y dejar de llorar por las fucking cosas Balas de sniper Please Bueno, también está aquí, así que lo voy a ir a buscar Vamos a esperar a que se regale Asomate, regaladinha Regaladinha, regaladinha Regaladinha, regaladinha No hay regalada, fuck O si hay regalada Casi Era muñeeta Y ya tengo balas Ahora sí, ahí está Si me quedo sin balas tenemos un problema Antibuggy Hay un tipo aquí, obligado En la esquina Era muñeeta No me sea así Ya Quisiera que mejoraran la bolt para usar la lejana La bolt sería un arma divertida lejana Pero Lamentablemente no es así Y abuelito Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias I appreciate, bro ¿Qué? Buen game play de la marco 5, bro ¿Se me salió el juego? Ah, no Qué buen tiro con el car Oh my god Pero no te estrellé con el tope, bro Ataque aéreo en mi objetivo Viene uno Creo que hay otro Bueno, tendría que haber otro Están adelante Los escuché adelante No sé dónde está exactamente Pero los escuché adelante Imposible que caiga en mi trampa No vuelvo, loco Si me permite rotar un momentico, mi princesa A la verga Abre para caída A la virgue Yo creo que la he perdido Está agarrando zona la perreta Vendedor aquí Preparemos el equipo Las avanza Nueva zona segura localizada No perdamos terreno Adelante ¿Qué? ¿Qué? ¿No te escuché? Loco Ah, ok Es que habrá el paracaídas justamente ahí ¿Cuándo me vio? ¿Cuándo me vio? Puñeta No lo vi ¿Cuándo me vio? ¿Cuándo me vio? Ey, roto perfecto Roto perfecto Con la Bison Na, na, na Pensaba que el tipo O sea, no se escuchó Mucho Porque el tipo lo agarró O sea El tipo lo abrió Ya cuando estaba cayendo ¿Qué fue cuando lo escuché? Ya, ya, ya Tenía el radar Puede ser Tu operadora habló Mi operadora habló Pero eso no se escucha un warzone Así ¿Te imagináis que me hayan matado? Me vuelvo loca Bueno, ah, yo hice lo que pude El, 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 el El predict con el pibardo Chat, no se O sea, el car No se escuché un pará No se escuché un pará No se escuché un pará